Hola, me llamo José Antonio Llorente y acabo de reentrar desde hace mucho tiempo en la Facultad de Ciencias de la Información. Yo me gradué aquí en el año 81 y desde que salí de aquí quiero pensar que he hecho muchas cosas muy interesantes. Trabajé en la COE, trabajé en la Agencia EFE, pero pronto descubrí que mi carrera estaba más en el mundo de la comunicación corporativa. Trabajé en Burson Marceller 10 años y en el año 85 fundé Llorente y Cuenca con mi socia entonces Olga Cuenca. En estos 25-26 años que tiene la compañía hemos desarrollado una empresa de consultoría de comunicación muy potente. Somos 650 profesionales casi en todos los lugares donde operamos, que son 14 países, España y Portugal en Europa, pero luego América Latina y Estados Unidos. Y pienso que la comunicación es muy relevante, tanto si se hace desde el mundo, desde la perspectiva del periodismo, de los medios, contar, pero también desde la perspectiva de las compañías. Hoy en día los ciudadanos tienen la capacidad de contar lo que piensan, de compartirlo y creo que eso hace una sociedad más rica y los comunicadores tenemos una oportunidad extraordinaria. Bueno, lo primero, darte la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Y has dicho que hacía mucho tiempo que no venías por aquí por la facultad. ¿Has notado un ambiente distinto a entonces cuando tú estudiabas aquí? Bueno, no, no. Cuando yo estudiaba aquí éramos muchos, ocupábamos nada más que el edificio original. No sé cómo son las clases hoy en día. En mi clase de primer curso de redacción periodística 1, pues no sé, podía haber 200 personas. Yo creo que hoy en día sois menos, creo que eso es mejor. La facultad la veo más grande, pero también comentaba con el decano que arquitectónicamente fue una facultad muy innovadora. Las demás, pues ya las veis en los alrededores del ladrillo. Esta con el hormigón y ese concepto brutalista llamó mucho la atención. Creo que con el tiempo hemos aprendido a apreciar lo nuevo. España entonces era una sociedad, pues todo el mundo tenía que pensar más o menos lo mismo, vestir más menos lo mismo y hacer más o menos lo mismo. Y creo que hoy en día somos una sociedad más diversa, más mezclada, más diferente, más abierta, nuevas ideas y eso hace que yo creo que veamos las cosas de otra manera. Decías, José Antonio, que saliste de la facultad en 1981, pero tu carrera ha estado muy marcada al mundo de la consultoría y de las relaciones públicas. ¿Cómo crees que tu paso por esta casa te ha marcado en tu carrera profesional? Bueno, yo creo que me ayudó mucho. No hay tanta diferencia entre dedicarte con la comunicación al lado periodístico o al lado de las empresas. En el fondo es el mismo ejercicio de contar, trasladar, crear contenidos, relacionarte con otros. Yo creo que la facultad... Yo vine aquí porque quería ser periodista, porque tenía una vocación clarísima de periodismo. No he perdido esa afición y ese cariño por el mundo del periodismo, pero me gustó más la perspectiva que yo encontré en el mundo de la comunicación corporativa. Tal vez porque mis comienzos en el mundo del periodismo, pues lógicamente el que empieza en una profesión tiene un ámbito, un espectro de trabajo más limitado. Pero creo que las dos visiones son muy compatibles y pueden ser muy enriquecedoras. Y la facultad, bueno, yo creo que me conectó con el mundo de la enseñanza del colegio, pues era un mundo universal. Aquí coincidías con gente que tenía un interés común. Aquí estábamos todos porque queríamos ser periodistas, reporteros, presentadores de televisión, articulistas de los principales periódicos del país y teníamos profesores y el entorno de la universidad era un entorno enfocado en eso. Yo creo que es como una inyección de adrenalina en gente que tiene la ambición de desarrollar una profesión y que quiere hacer algo y que se encuentra rodeado de gente que también tiene esa ilusión y de otros que están ejerciendo la profesión y que lo hacen satisfactoriamente y que de alguna manera son tus modelos o tus ídolos o la gente en la que tú te miras para desproyectar tu futuro. Bueno, José Antonio, la comunicación ha cambiado sustancialmente desde que saliste a la facultad hasta hoy. ¿Qué aspectos crees que han cambiado más en esta comunicación? Bueno, yo creo que ha cambiado, es verdad, muchísimo. Yo digo, y la frase se me está quedando corta, ¿no? Yo digo, referido a Llorenti Cuenca, a Jig, digo, la mitad de lo que hacemos hoy, hace cinco años no lo hacíamos. Y creo de verdad que a lo mejor no vamos a necesitar cinco años para repetir la frase. En tres años vamos a estar enfrente también de cambios sustanciales. Claro, cuando yo miro la época en la que yo salí de la facultad, si os doy ejemplos voy a parecer el abuelo de aquí de la entrevista, ¿no? Claro, no había computadoras, o sea, realmente escribíamos en máquinas de escribir, teníamos, no había teléfonos móviles, internet no existía. Entonces, ¿cómo no ver que el mundo ha cambiado mucho? Pero en lo esencial, yo creo que se ha producido un cambio muy grande que afecta mucho a los medios de comunicación. Los medios en aquel entonces eran el mediador total, ¿no? Decíamos que el mundo estaba a oscuras y los medios proyectaban luz sobre lo que pasaba. Los medios nos decían a los ciudadanos qué sucedía y lo que no decían los medios no existía. El mundo de hoy es muy diferente, los medios ya no son el mediador total, los ciudadanos tienen capacidad para construir sus relatos, para contarlos, para compartirlos, para interactuar entre ellos. Y hemos pasado de una sociedad en la que los ciudadanos eran espectadores cautivos, voy a decir, de lo que proyectaban los medios a ser agentes activos. Los ciudadanos hoy toman la información que les interesa, cuando les interesa y en la cantidad y con la extensión que les interesa. Y los medios han dejado de ser ese contenedor universal en el que estaba todo lo que uno tenía que saber y han pasado a ser proveedores de contenidos que interactúan en esta sociedad que es tan poliédrica y tan virtual y que conecta ciudadanos de Madrid y con ciudadanos de Quito y de Perú y de Lima y de Sidney, siempre y cuando hablen el mismo idioma. Entonces, bueno, cambios trascendentales. Pareciera que vivimos otro mundo, pero sin embargo la esencia de la sociedad es la misma. Yo creo que las personas queremos relacionarnos con otros, vivimos en sociedad, queremos saber, queremos compartir, queremos contar. Bueno, y los mecanismos han cambiado, pero la esencia de las personas creo que sigue siendo la misma. Bueno, aunque estudiaste periodismo, orientaste más tu carrera profesional a la consultoría de Estratégica de Comunicación y también podemos leerte en algunas columnas, aunque hayas orientado un poco más a esta línea, columnas de opinión en algunos medios. ¿Cómo es su relación con el periodismo actual? Bueno, es una relación profesional, pero también llena de interacción y de emoción positiva, ¿no? O sea, porque a mí el mundo del periodismo me gusta y me apasiona, ¿no? En el trabajo que hacemos en YIC, una parte del trabajo que hacemos en YIC confluye con los medios de comunicación y ahí tenemos una interacción profesional. Nosotros generamos contenidos que pensamos que pueden interesar a los medios y los medios buscan contenidos que piensan que pueden estar del lado nuestro, ¿no? Y lo que hacemos es una conexión pensando que los medios tienen un público al que se dirigen que está interesado en saber y nosotros que trabajamos para clientes que tienen contenidos, historias, información que es relevante para la ciudadanía y que queremos que la ciudadanía la conozca, ¿no? En esa interacción yo la he descrito más en términos empresa periodística, empresa de comunicación, luego la hacen las personas, ¿no? Pues mi día a día está lleno de interacciones con periodistas, con los que hablamos de lo que sucede, de lo que pasa, de cómo está transformándose nuestra sociedad y de qué tenemos que les pueda interesar a ellos y viceversa, ¿no? ¿Y esa interacción con el periodismo ha cambiado respecto a los primeros años de tu profesión? Bueno, yo diría que no. O sea, yo diría que, en mi opinión, periodistas y comunicadores somos conscientes de que tenemos un espacio de interés común, pero creo que somos conscientes de que tenemos también intereses diferentes. Eso fue evidente cuando yo empecé a trabajar en el periodismo y luego en la comunicación y creo que es evidente hoy también, ¿no? Que esa interacción a veces produce roces, pero creo que son roces beneficiosos para la sociedad en general, porque los intereses no siempre son los mismos, ¿no? Podría parecer que el ámbito de las relaciones públicas es el campo formativo más propicio para dedicarse a la consultoría. Sin embargo, también vemos que muchos periodistas deciden optar por este campo. ¿Es el periodismo un perfil válido para las consultorías? Bueno, sí, yo creo que sí. Y bueno, si me miro a mí mismo y dijera que no, tendría que borrar parte de mi historia, ¿no? De mi pasado. Yo creo que sí. Yo creo que reconociendo las diferencias, en el fondo la profesión de comunicador requiere habilidades para trasladar al público, a la gente, a los ciudadanos, puntos de vista, historias, argumentos, datos, información. Eso se puede hacer en los medios, con la política de los medios o fuera de los medios. Yo creo que yo no soy, y reconozco que aquí puede haber divergencia de criterios, ¿no? O sea, yo creo que la formación te aporta elementos que son sustanciales para desarrollar tu trabajo. Pero la técnica no es solo lo que uno viene a aprender a una universidad, ¿no? Yo creo que aquí venimos también a pensar, a organizar nuestro trabajo, nuestra manera de desarrollar ideas. Cuando yo estudié aquí, ha cambiado mucho de cuando estudiáis vosotros, ¿no? Nuestros exámenes eran, pues tú te tenías que estudiar un libro y tenías que ser capaz de responder a las preguntas en base a lo que ponía el libro. Venías a la biblioteca de la facultad y tenías que pedir el libro, ¿no? Ya creo que en el último año de, en quinto, ya creo que un profesor se atrevió un día a decir examen con libro. Y entonces, pues los alumnos quedamos desconcertados. Eseamos con libro. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer, no? Yo creo que la universidad tiene que ayudarnos a hacer un examen con libro, ¿no? A bucear en el conocimiento que hay, pero a proyectar ideas diferentes, a mezclar las ideas que hay en distintas corrientes de opinión. Y luego la profesión de comunicador se enriquece con gente inteligente, preparada, que sabe cómo organizar sus argumentos y la información clave, ¿no? No gente que viene con un bagaje de conocimientos. Hoy en día los conocimientos están al acceso de todos y creo que quien tiene más éxito es quien sabe mezclar ese conocimiento mejor, extraerlo mejor, avanzar cuatro pasos más allá de lo que ya está dicho o escrito, ¿no? Bueno, José Antonio, Gica ha sido nombrada recientemente la mejor consultora de comunicación de Europa de los PR Week Global Award 2021, siendo la primera consultora española en conseguirlo. ¿Qué supone un premio como este para la compañía? Bueno, supone mucho. Yo tengo que, la verdad, de vez en cuando escribo en Twitter, no me canso de dar la enhorabuena y felicitar. Tengo la suerte de estar rodeado de colegas extraordinarios, somos muchos, somos capaces de producir mucho, muy bueno, y bueno, los premios son un hito y un reconocimiento muy relevante. En el caso de este premio que tú mencionas, creo que más, porque verdaderamente tener un reconocimiento a nivel europeo que incluye el mundo anglosajón, que incluye los países que marcan un poco la pauta en el mundo profesional, es muy importante, ¿no? Nosotros estamos y somos una fuerza muy relevante en el mundo que habla español, claro, el mundo que habla español, comparado con el mundo que habla en inglés, con el negocio que representa el mundo que habla en inglés, es muy importante. Entonces, ser reconocidos como los mejores de Europa este año, para mí es un premio de una categoría extraordinaria. Igual que estar situados entre las 50 primeras empresas del mundo. Una compañía como es GIC, que opera solo en un mercado que apenas representa el 10% del negocio global. Yo creo que tiene mucho mérito y es mérito sin duda de mis colegas, que son estupendos. Además le han dado el premio por una campaña sin embargo de lucro sobre la sensibilidad de la vejez, ¿qué supone que GIC se centre tanto en estos problemas de la sociedad contemporánea? Bueno, o sea, yo creo que nosotros hacemos el trabajo que necesitan nuestros clientes, ¿vale? Porque tenemos una fundación que está enfocada en el trabajo solidario, ¿no? Pero con los clientes realmente el enfoque es qué necesitan los clientes. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día las empresas necesitan conectar con la sociedad. Y es muy difícil hacer esa conexión si uno no es sensible o no busca esa interacción con los problemas que preocupan a la gente. Este caso que mencionas, que ha sido una de las campañas más premiadas que yo recuerdo, pues concilia bien todo eso, ¿no? Es una campaña para una entidad financiera del País Vasco, para la BBK, que quiere dar a conocer la obra social y lo que está haciendo por la sociedad del País Vasco en donde opera. Y nosotros les ayudamos a, en lugar de enfocar la historia por el todo, a enfocar la historia por una parte, en lugar de hacer un gran informe recopilatorio de todo lo que hace la entidad, a buscar esa historia que llega al corazón de la gente, pero que no es banal, que coincide con un problema real que tenemos en la sociedad, que es la soledad no deseada de las personas mayores. Y nuestro trabajo sirve a los fines de la entidad y también sirve, creo, a los fines de poder hacer una sociedad mejor si somos conscientes de qué problemas tenemos y cómo los podemos abordar. ¿Qué diferencia a JIC de otras consultoras? Bueno, yo voy a decirte que me parece que son puntos destacables de JIC. Y creo que no tienen por qué ser exclusivos o diferentes. Pero yo creo que algo que nos distingue, sin duda, es que este es un proyecto profesional de los socios de la firma. Hay muchos modelos de cómo organizar una empresa, pero la nuestra es una empresa que es de los profesionales, o de una parte de los profesionales, que ofrece la posibilidad a todos los profesionales de llegar a ser un socio. Eso quiere decir que los socios, los profesionales, van haciendo la compañía como a nosotros nos gusta. Es distinto que si, digamos, en la compañía hubiera otras voces o intereses. Es la voz de los profesionales. Entonces, es muy fácil, yo creo, para un profesional sentirse a gusto en una firma así, porque es la firma hecha a medida de los que están allí trabajando todo el día. Yo creo que eso nos distingue. Nos distingue también el tener un proyecto que sea internacional. Realmente nosotros desde el comienzo siempre dijimos que el mundo que habla español es un territorio geográfico inmenso en el que nosotros tenemos que trabajar sin límites. Y siempre que hemos tenido oportunidad hemos abordado proyectos en otros países y hemos desarrollado una organización que ya está muy internacionalizada, como yo decía antes en mi introducción. Entonces, esa visión, esa idea de proyecto internacional está en el ADN de la firma e implica un cierto compromiso personal. Cuando somos una firma internacional, quiero decir que nuestros profesionales, cuando llega el día, están dispuestos a irse a vivir a Quito o no necesariamente a Miami, a Nueva York, que tendríamos muchos, pero también a Panamá o también a Santiago de Chile. Yo mismo, que soy el presidente y el fundador, en un momento dado, dije, yo me voy a ir a vivir también, me voy a ir a Sao Paulo y voy a estar cuatro años viviendo en Sao Paulo, porque si queremos que nuestra gente asuma ese reto y diga sí, pues el primero que tengo que hacerlo tengo que ser yo. Entonces, la internacionalización y lo internacional es otra condición. Y hoy en día, creo que también nos distingue nuestra apuesta por la tecnología y por la integración de la tecnología en lo que hacemos. Nosotros estamos firmemente convencidos, y le ponemos horas, cabeza y también capital y dinero para hacer lo posible, que la tecnología, la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas en general, tienen una conexión enorme con el mundo de la comunicación, que nos permiten saber más y ser mejores, sin pensar que un día las máquinas nos van a sustituir, que no queremos pensarlo y a día de hoy creo que no es un horizonte próximo o realista. Pero esa otra visión tecnológica, esa apertura para adoptar lo nuevo, para cambiar, para hacerlo mejor, para entender qué viene y tratar de estar preparados, yo creo que eso también nos distingue. Nos distingue en más cosas, pero si te parece, para no hacer la respuesta demasiado larga, lo dejamos aquí. Como nos estás contando, una de las principales características de Llorenticuica es la internacionalización. Sobre todo, os habéis extendido por países de habla hispana, en Latinoamérica. ¿Observas muchas diferencias a la hora de desarrollar una estrategia de comunicación en función de la región? Bueno, en términos generales no, pero también depende el foco. Cuando uno ve América Latina desde lejos, pues es toda muy homogénea y muy parecida. Y a medida que te acercas, pues te das cuenta de que cada país es distinto. Realmente Brasil y Argentina son dos países totalmente distintos. Pero Chile y Argentina también, Perú y Chile lo son, pero voy a decir Costa Rica y Panamá son distintos. Pero no en la esencia, es decir, en la esencia, en la técnica, en el enfoque profesional, en la metodología, yo creo que ahí es distinto. Pero hay países que tienen una manera de celebrar las cosas y otros las celebran de otra. Hay distintos estadios de sensibilidad para los problemas que nosotros tenemos y vivimos. Pues en España el problema o la cuestión racial se vive de una manera y en Brasil, pues inevitablemente se vive de otra. Yo creo que donde están las diferencias es en la cultura y donde están las similitudes están en el approach estratégico y metodológico. Hay que combinar los dos para poder tener éxito. Nosotros, nuestra organización en América Latina es una organización muy local. En Colombia, pues el 90%, el 95% de la compañía son colombianos, en Argentina argentinos, en Perú peruanos. Y tratamos de que haya peruanos en Chile, argentinos en Colombia, brasileños en México, mexicanos. Pero, obviamente, no en proporciones muy grandes porque hay que entender la cultura local, lo que significa un nombre determinado en un momento determinado. Eso inevitablemente es local. Y nuestra profesión ha sido siempre muy local. La tecnología la está transformando un poco. Las técnicas nuevas vinculadas a lo digital están cambiando eso, pero todavía ligeramente, no decisivamente. ¿Y por qué os decidisteis expandir tan pronto por Latinoamérica? Bueno, porque nosotros veníamos, o sea, los dos fundadores, Olga Cuenca y yo, llevábamos muchos años en una multinacional norteamericana. En concreto, yo, 10, en Burson Mastel. Yo era el CEO de Burson y veía en Burson, aprendí y vi la vicisitud de una organización internacional, obviamente, con posibilidad de proyectos en otros países. Yo trabajaba, formaba parte del directorio de Europa, pues mi interacción con los colegas de Europa era enorme. Y sentíamos, y creo que era un poco el sentir del mundo empresarial español de aquel momento, que había una oportunidad para las empresas españolas en América Latina, si sabíamos construir algo sobre la base de la cultura común y del idioma común. Y, bueno, lo aprovechamos. En cuanto tuvimos la primera oportunidad, lo aprovechamos. Vale. Y esta oportunidad que nos estás comentando, ¿la ves en otras regiones del mundo? ¿Tenéis idea de abordar, de buscar nuevos mercados? Bueno, la veo apalancada en la tecnología. Yo creo que, efectivamente, nosotros tenemos proyectos que manejamos a nivel mundial, global. Tenemos proyectos de escucha activa y nuestro equipo de Madrid o de Miami está atendiendo qué pasa en las redes sociales en China, en la India, en Japón, en montones de sitios. Creo que hay clientes y proyectos que tienen una visión global y que necesitan de ese tipo de servicio y visión, pero hay otros que están en su país, en su mercado, en su cocún y esos necesitan otro enfoque. Y, volviendo a tú, conectando con tu pregunta, creo que la tecnología hace más fácil que el concepto viaje o que el trabajo de comunicación viaje de un lugar a otro. Yo creo que en el futuro tendremos más oportunidades, sí, en la medida que seamos capaces de competir tecnológicamente con nuestros principales rivales. Entonces, estos años al frente de JIC, José Antonio, ¿cuál es el momento que más está marcado? ¿Podrías decirnos a algún cliente especial, algún momento difícil, alguna innovación que hayas traído al mercado? Bueno, no sé, es que son tantos y estoy preparando mis memorias, que va a ser 12 volúmenes bien gruesos. No sé, muchas cosas. Yo creo que el propio inicio de la compañía, yo creo que da para un capítulo, para un tomo de ese libro. O sea, yo era el CEO de la compañía que era la número uno en el mercado y la dejé y me fui a fundar una compañía que éramos tres. Olga Cuenca, Maricarmen Barona que trabaja en JIC todavía y yo. Bueno, no sé, pues era pasar de la número uno a ser una consultora pequeñita con todas las virtudes y vicisitudes del emprendimiento. Yo creo que aquel momento fue estelar para recordarnos, ¿no? Pero tal vez el primer proyecto en América Latina también creo que a mí personalmente, vi a la firma, pues nos marcó mucho, ¿no? O sea, imaginaros, el primer proyecto fue un proyecto que hicimos para IBM, que tenía un gravísimo problema en Argentina. En Argentina buscaba una consultora que le pudiera ayudar y que no estuviera demasiado implicada en la vicisitud local, ¿no? Y concursamos con una empresa de Nueva York y ganamos y me tocó ir a mí a hacer el proyecto y yo no había pisado Buenos Aires en mi vida, ¿no? Me tocó llegar a una compañía, pues que era una de las cinco o diez primeras del país, ¿no? El primer enfoque internacional, el primer golpe de contacto con una realidad de ese tipo, sin duda fue muy importante. Pero luego creo que para mí un hito también ha sido construir una sociedad de socios con un número importante, ¿no? Porque creo que una, dos, tres personas, pues se pueden entender y construir un proyecto. Pero creo que juntar a 20 o 25 y nuestra ambición es ser 50, eso requiere de otras habilidades, de otras sintonías, de otras capacidades. Para mí ese es otro salto fundamental, ¿no? Y voy a decir otro final, ¿no? O sea, final como penúltimo, ¿no? Y en un momento dado también, porque teníamos un proyecto empresarial muy ambicioso, dijimos vamos a buscar un fondo de private equity que invierta en la compañía. Bueno, bueno, eso está fuera del marco de lo profesional, de gestionar la comunicación, pero claro, si quieres que alguien invierta millones de euros en tu compañía, pues como que te tienes que preparar para, como si fuera para la Olimpiada ahora de Japón, ¿no? Cuatro años para superar un ejercicio muy exigente, ¿no? Y lo que yo destacaría del grupo directivo y en general de las personas que trabajan en la compañía, es que yo te cuento esas cuatro cosas y ya nos parecen nada. Estamos pensando en lo siguiente, ¿no? Yo veo aquella compañía que fundé con, que éramos tres, y veo la compañía que es ahora con 650 personas y no me recreo en el desarrollo que daría para recrearme y pienso más con mis socios y con los colegas de la dirección, bueno, y con la gente que trabaja en la firma. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? O sea, si tres llegaron aquí, 650, ¿a dónde pueden llegar, no? Y entonces, pues, estamos pensando en lo siguiente, ¿no? JIC no deja de crecer y ahora mismo estáis llevando a cabo un programa de crecimiento, de negocio muy ambicioso. Ejemplo de esto es la reciente adquisición de Apache. ¿Qué otros retos tiene presente para el futuro JIC? Bueno, tenemos más operaciones como esa, ¿no? Pero detrás de la filosofía de crecimiento yo creo que hay un trasfondo que merece la pena ser contado aquí, porque creo que es en lo que tenemos que estar las personas, o sea, cómo hacer un mundo mejor, cómo generar oportunidades, vosotros sois gente joven, tenéis que enfrentaros al mercado laboral, ¿dónde voy a trabajar? Bueno, tenemos que crear esas oportunidades los que tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Si nosotros dijéramos, bueno, nosotros ya hemos hecho bastante, ¿eh? De 3 a 650, aquí ya se acabó, bueno, pues, el mundo de alguna manera se para, ¿no? O sea, nosotros necesitamos gente como nosotros, o yo quiero pensar que nosotros somos de esa gente que necesita nuestro mundo, ¿qué piensa? Bueno, pero la gente que trabaja en JIC quiere una oportunidad de mejorar, es decir, yo soy el presidente, pero otros empezaron hace 6 meses, ¿su vida va a ser siempre así? ¿Qué tiene que pasar para que su vida tenga oportunidades, posibilidades de crecimiento profesional, de ganar más dinero, de construir su vida? Bueno, necesitan proyectos en los que desarrollarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad con la gente que está en la compañía, pero también con la gente que no está y que un día puede estar. Cuando hablábamos antes del proyecto internacional y tú también me preguntabas hitos, para mí también creo que otro hito de lo que nosotros hemos hecho es haber creado una plataforma profesional de vanguardia en mercados que no la tenían, ¿no? O en mercados que tenían pocas y que surgía una más, ¿no? Y yo viajo a Perú y viajo a Colombia y viajo a Argentina y veo gente que tiene una profesión y que tiene un trabajo y que tiene una ocupación en parte también gracias a que un día alguien dijo pues nos vamos a Lima o nos vamos a allí, ¿no? Entonces esa parte creo que es muy importante y no se explica, creo que el empuje y el ímpetu que ponemos a este proyecto de crecimiento si no se entiende que es la esencia de nosotros mismos. Si nosotros paráramos la compañía o dicho de otra manera, las compañías que se paran en el mundo de los servicios profesionales son compañías que mueren, son compañías que no ofrecen oportunidades, son compañías que la gente deja para irse buscando esas oportunidades que no hay ahí y es una pena. Yo creo que entre todos tenemos una oportunidad grande por mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y cada uno en la medida de sus posibilidades, en su faceta, pero nosotros en GIF la tenemos clara que también va por ahí, ¿no? Antes nos hablabas, José Antonio, de que ya estabas preparando tus memorias, pero ya has escrito un libro que era El octavo sentido, donde hablabas de que la comunicación era un factor diferencial. ¿Por qué es importante la comunicación en el siglo XXI y qué crees que le espera a los profesionales del futuro? Bueno, yo creo que hoy en día es muy difícil tener éxito si no gestionas bien tu comunicación. Y da igual que estemos hablando del plano personal que del plano profesional. Pero bueno, como hablamos del plano profesional, hoy en día un gobierno, una institución, un ayuntamiento, un alcalde, un ministro, un CEO de una compañía, una empresa como tal, la institución, es difícil que tenga éxito si no maneja bien la comunicación. Porque los ciudadanos tienen hoy mucho poder. El mundo antes casi todo venía decidido y empaquetado. Hoy en día la opinión de la gente cuenta. ¿Ya lo veis? El gobierno dice una cosa, protestas, el gobierno retira la medida. Las empresas lanzan una idea, no tiene éxito, la gente protesta o manifiesta su descontento, pero eso pasa a factura. Entonces, entender la sociedad, entender qué piensa la gente, entender cómo encaja lo que nosotros podemos hacer en la vida y en el estado de ánimo de las personas es vital. Y luego, hacerlo antes marcaba la diferencia. En el mundo de antes, el que comunicaba llevaba cinco cuerpos de ventaja al que no comunicaba, porque esto se dividía entre comunica, no comunica. Hoy en día comunica todo el mundo. La brecha y el gap competitivo te lo das y lo haces bien. Entonces, comunicar bien genera impacto, comunicar mal genera impacto negativo. Entonces, yo creo que en el mundo en el que estamos, la comunicación tiene un rol fundamental y no es casualidad que figuras como hoy en día, se habla mucho de Iván Redondo, el jefe del gabinete, el presidente del gobierno, está en la conversación de todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que entendemos que quien se ocupa de la comunicación tiene que tener un puesto importante en el contexto en el que se toman las decisiones, entre el conjunto de personas clave de una organización. Eso a los comunicadores nos ha venido muy bien. Antes, creo que vivíamos más el que decidía, a ver si así lo explico mejor, el que decidía, decidía lo que hacer y luego llamaba al de comunicación para que lo contara. Hemos decidido esto, entonces ahora tú lo cuentas. Hoy en día la comunicación forma parte de la decisión, porque el comunicador no es un titiritero que cambia lo que sucede, es decir, si tienes un problema, tienes un problema, no llamas al de comunicación y ya no tienes un problema. La comunicación en el mundo de hoy no tiene esa virtud, las cosas no se pueden parar, no se pueden estructurar para que sean entendidas mejor. Entonces, en ese contexto, claro, la comunicación es vital. Y el que decide, decide teniendo en cuenta el punto de vista de la comunicación. No decide y luego ya la comunicación se encarga de arreglar una decisión equivocada. José Antonio, has hablado de la importancia de la decisión. ¿Cómo crees, cuál es tu opinión acerca de la relación entre consultoría e instituciones gubernamentales? Porque además, admitió la conversación Iván Redondo, y gente como Iván Redondo, Miguel Ángel Rodríguez, han ganado mucha notoriedad pública. ¿Cómo crees que esta hipervisibilización de estos consultores afecta positivamente a la consultoría? Bueno, yo creo que afecta positivamente, porque visualiza una función que no está tan arraigada en la sociedad. Vosotros que estudiáis en esta facultad, el mundo de la comunicación antes era muy desconocido. Yo a veces entrevistábamos a personas que estudiaban en la facultad, venían a hacer una prueba a Llorente y Cuenca, y les ponías a hacer una nota de prensa. Y decían, ¿pero si esto para qué es? Esto lo hace una empresa, y los periodistas, ¿qué hacen con esto? La gente pensaba que los periodistas van por la calle buscando noticias. Esa idea de que hay intereses y que se ponen en común no es tan transparente. ¿Qué hace un consultor de comunicación? No es tan transparente y tan conocido. Entonces, yo creo que el hecho de que haya figuras muy relevantes de las que se habla y que ocupan un lugar concreto, creo que eso, en general, a los que nos dedicamos a la comunicación institucional corporativa, nos ayuda. Y obviamente, luego está lleno de tópicos, pero creo que pone en su lugar, pone el foco y da relevancia a una función que hasta ahora era menos visible. Y en cuanto a las necesidades de comunicación de las empresas y las instituciones en los últimos años, ¿ha cambiado mucho? Por ejemplo, con las redes sociales, ¿han cambiado las nuevas estrategias comunicativas? Pues sí, han cambiado muchísimo. Yo creo que ahí siento que el mundo institucional va un poco por detrás del mundo corporativo y de las empresas. Creo que la estructura de nuestras administraciones y sus procesos de contratación y su manera de operar es menos ágil y menos eficaz que el del mundo privado, pero también han avanzado mucho. Y creo que tienen una exigencia y una demanda de la ciudadanía al mismo nivel que el de las empresas o mayor, porque consideramos que lo público es de todos, que las instituciones están para servir el interés general. Entonces, ahí hay una presión, pero muy notoria, muy evidente, a la que todas estas instituciones tienen que hacer frente. Y en cuanto a las fake news, porque las redes sociales han conllevado a tener esa saturación de noticias falsas, a la abundancia de no contrastar la información, ¿cómo se lucha desde una consultoría contra ello? Bueno, yo creo que tenemos que luchar desde la consultoría y tenemos que luchar desde la sociedad. O sea, ciertamente, las fake news o las mentiras difundidas organizadamente son un problema, pero no es de ahora, lo han sido siempre. Siempre ha habido mentiras, siempre ha habido bulos y siempre ha habido historias que se propagaban. Lo que pasa es que antes la propagación de un bulo y que llegara a una población como la española podía llevar dos o tres meses, y hoy lleva diez minutos. Ese problema ha existido siempre. Hoy en día es más inmediato. ¿Qué tenemos que hacer todos? No solo las empresas y la consultoría. Bueno, tener un compromiso con la verdad, con los hechos, con lo factual, con cosas que se pueden demostrar. Tenemos derecho a tener una opinión, pero hay que distinguir entre opiniones y datos y hechos. Y creo que todos, sobre todo, tenemos que los bulos son, sobre todo, peligrosos cuando los difunde gente que tiene credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser conscientes de que hay bulos y no difundir bulos. El hecho de que alguien que tiene, no sé, dos seguidores en Twitter y se llama Tiburón Verde y nadie sabe quién es, diga que la Facultad de Ciencias de la Información ha colapsado y se ha hundido, es irrelevante en la medida que nadie se hace eco de eso. Empieza a tener eco si gente que está en la Facultad lo difunde y dice, hombre, pero si me lo ha mandado no sé quién, que estudia allí, pero si me lo ha mandado, cuanto más relevante, peor. Entonces, yo creo que eso es lo que espero, lo que deberíamos hacer como sociedad. También creo que como sociedad tenemos que perseguir a los que difunden información falsa y tenemos que encontrar el camino en la regulación para que en una sociedad de ciudadanos libres, pues el que incumple las normas tiene que tener un castigo. Desde el punto de vista de la consultoría, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que anticipar los riesgos. Yo creo que nosotros trabajamos en un mundo que está lleno de riesgos, abordamos cuestiones que enfrentan opiniones e intereses diferentes y cuando trabajamos para un cliente o para una causa, pues tenemos que entender no sólo cuáles son nuestros argumentos, sino cuáles son los del contrario y cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles. Y los fuertes hay que prepararlos y los débiles también. Y entonces hay que anticipar esos bulos de dónde pueden venir, qué contenido pueden propagar, obviamente centrarnos en el que puede ser más peligroso y tener la respuesta preparada. O sea, en el mundo de hoy que es tan instantáneo, claro, si esperas 12 horas a responder a algo, a reaccionar a algo, estás perdido, ¿no? O sea, necesitas no sólo tener los argumentos, las posiciones, los datos, sino también tener los mecanismos de influencia e interacción bien engrasados y bien ejecutados, ¿no? Tienes un problema y entonces ya casi no pasa, pero todavía pasa, ¿no? Pues bueno, pues abre una cuenta de Twitter, ser influyente en el mundo digital y en las redes lleva mucho tiempo, no se improvisa y si uno quiere influir de hoy para mañana, pues está perdido como lo estaría perdido si quisiera influir en el contexto que fuera, ¿no? De acuerdo. Hablando de las redes sociales, estas han venido a profundizar un poco en el fenómeno de la desintermediación y esto ocasiona que los grandes líderes a veces obvien a los medios de comunicación para transmitir sus mensajes. ¿Considera que esto es un problema para la labor de los medios como cuarto poder y ve alguna oportunidad en esto para la consultoría? Bueno, yo creo que eso que describes está pasando. Pero no creo que sea una... Es una amenaza para los medios malos y es una amenaza para las corporaciones que hacen una comunicación deficiente porque los ciudadanos lo que hacen es tomar los contenidos que les interesan en la extensión y en el momento que les interesa. Entonces, la clave es hacer buenos contenidos y contenidos relevantes, ¿no? Los medios creo que tienen una oportunidad en el mundo de hoy superado el problema del modelo de negocio y la crisis de la publicidad creo que tienen una oportunidad enorme de consolidarse otra vez como el gran referente para entender qué pasa, ¿no? En el mundo, yo, al comienzo de la entrevista o del coloquio, os acordáis, hablaba de los medios en el mundo está oscuras el medio pone luz. Ahora hay tanto ruido. Realmente, pensad en un ciudadano normal que quiere estar enterado de lo que pasa es complicado, ¿no? Probablemente haya una oportunidad de nuevo para que los ciudadanos confíen en un profesional cuyo trabajo es entender qué pasa, analizar la situación, escoger los datos, verificarlos y dártelos a ti, ciudadano, para que no tengas que estar cuatro horas haciendo distintas comparaciones y yo leo a fulanita de tal o a fulanito de tal porque sé que sabe de esto y sé que lo cuenta bien y sé que me informa bien. Yo creo que ese periodismo no está amenazado, por el contrario, yo creo que ese periodismo tiene una gran oportunidad y claro, sí está amenazado el periodismo banal, el insulso, el que no aporta valor porque vamos a un modelo en el que los ciudadanos van a pagar por los contenidos, los medios quieren que los ciudadanos paguen y los ciudadanos van a pagar por contenidos profesionales, buenos y de calidad, ¿no? José Antonio, la crisis de la pandemia en 2020 ha hecho transformaciones en la realidad de una manera evidente. ¿Cómo se ha adaptado Yika a esta realidad? ¿Qué cambios en todos los ámbitos ha decidido implicar? Bueno, o sea, la pandemia, ¿qué os voy a decir? Yo creo que aquí podríamos abrir un capítulo personal. La pandemia ha sido terrible porque la pandemia nos ha amenazado personalmente, individualmente, a nosotros y a nuestras familias. Vosotros sois gente joven pero tenéis familiares que no lo son, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha tocado en algunos casos de manera muy triste, en otros menos. O sea, la pandemia ha sido un shock grande. Después, la pandemia nos ha obligado a recluirnos y a cambiar nuestras costumbres. También nos ha afectado. Pero a un negocio como el nuestro no le ha afectado mucho en su esencia. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros éramos una compañía muy, por nuestra internacionalización, éramos muy digitales y muy deslocalizados, ¿no? Nuestros comités de dirección, pues una persona está en Buenos Aires, otra está en San Pablo, otra está en Miami, otra está en Madrid. Trabajamos en el sistema videoconferencia desde hace quince años, te diría, ¿no? Nuestra relación con los clientes es también a distancia, ¿no? Es el cliente necesita algo, le vamos a ver y luego venimos y hacemos el trabajo. Entonces, nosotros no hemos dejado de hacer prácticamente nada de lo que hacíamos. Algunas cosas las hacemos diferentes. Pero estábamos acostumbrados a en un proyecto pues trabajo con una persona de Argentina, otra persona de Brasil y otra persona de Perú. tenemos sistemas informáticos que nos permiten trabajar en tiempo real en el mismo documento, en el mismo papel, en comunicarnos de una manera o de otra. Creo que la amenaza ha sido más a nuestros fundamentos como personas y a nuestra vida que a nuestra actividad profesional. En lo profesional lo que sí vemos ha sido una aceleración de todo lo digital tecnológico. Yo he leído hace poco un informe de McKinsey que decía que eso iba a frenar ahora un poco sobre todo en lo que es el comercio electrónico. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que en las compañías estamos en frente de decidir y concretar cómo va a ser el modelo de trabajo y no lo tenemos claro. Sí tenemos claro en España. Bueno, pues después de septiembre la gente va a volver a las oficinas. Nuestras oficinas de América Latina siguen cerradas porque la situación de la pandemia no permite otra cosa. Entonces, en función de la situación de cada país esto va a cambiar. Pero, ¿qué va a haber dentro de un año? Creo que yo no lo sé no me atrevería a predecirlo y creo que tampoco merezca la pena. O sea, vamos a ir viendo con el tiempo que hay probablemente vamos a un modelo híbrido en el que el trabajo presencial sea fundamental pero no único y los negocios se adaptarán cada uno a su circunstancia con porcentajes de trabajo a distancia. pero creo que nos queda tiempo antes de ver cómo se va a concretar eso de verdad. Y ante esta incertidumbre, José Antonio, ¿qué nuevos valores están promocionando las compañías en este momento para sus campañas de comunicación? Bueno, para las campañas de comunicación yo creo que hoy en día conexión con texto social. ¿Qué necesitan mis clientes? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo puedo ayudar? Yo creo que eso es fundamental. Dentro de esas preocupaciones está lo social, está lo medioambiental y está también lo tecnológico digital. o sea, yo creo que vivimos en el mundo en general una transformación y un enfoque a una reforma y transformación de nuestros mecanismos de trabajo, sistemas productivos para que sean más sostenibles, pero cambian las ciudades. O sea, no me quiero poner como ejemplo, pero soy un ejemplo, vosotros seréis otro, cada uno lo contará a su manera. Yo hace cinco años que no tengo coche, vivo en Madrid, realmente no necesito, vivo en el Madrid centro, realmente no necesito el coche y voy en Uber o ahora en bicicleta. Pero no soy un guay, es que no es práctico ir en tu coche a una reunión o a otra cosa y yo creo que eso lo vivimos todos, las generaciones jóvenes que os voy a contar a vosotros tienen aún más conciencia de esto, en otros países cada uno va ajustando, aquí no es tan popular el Uber Pool, pero hay otros países en los que el Uber Pool es muy popular y cuando te das cuenta de la gente que lo usa no es solo una cuestión de dinero económica, también es pero cómo voy a ir en un coche yo solo de aquí a allí cuando podemos ir cuatro, bueno, esa es una mentalidad nueva, entonces esos valores están impregnando la política de comunicación y relacionamiento de las empresas con la ciudadanía porque es la que aplica la ciudadanía en su relación con otros, pero luego yo creo en una firma como nosotros en GIC yo creo que también tenemos que cultivar otros valores tú me hablaras de valores yo creo que hablábamos antes de la verdad los hechos tenemos que tener un respeto por el conocimiento por la gente que sabe por la gente que tiene experiencia versus él hablamos de cualquier cosa de cualquier manera un respeto por la realidad construir nuestros argumentos y nuestras posiciones sobre la base de lo que está pasando tener también la conciencia de que vivimos en comunidad de la sensibilidad de que siempre en frente a tu derecha a tu izquierda atrás hay otros que tienen otra visión o que a veces tienen otra problemática distinta yo creo que al final tenemos que tratar de hacer algo en común y lo que nos distingue de los animales es ser capaz de construir y de sobreponer problemas y vivir en sociedad y eso yo creo que no podemos perderlo a veces se da la idea de que la tecnología aísla bueno la tecnología aísla pero la tecnología también conecta permite a las abuelas en la pandemia pues ver a los nietos y hablar con ellos y saber lo que lo que están haciendo entonces yo creo que tenemos que tratar de aunar todo eso para que nos vaya mejor hemos estado leyendo el reciente estudio de JIC Future Leaders y nos hemos preguntado si realmente el futuro es tan prometedor como el estudio indica que caracteriza a los líderes pero el de Future Leaders si que caracteriza a estos nuevos líderes y que los diferencia de los actuales bueno o sea yo creo no sé si el mundo futuro será mejor yo creo que sí pero el estudio claro no proyecta sobre el futuro analiza el discurso de los líderes del futuro entonces yo basándome en el discurso de los líderes del futuro me atrevo a pensar que sí que ellos lo van a hacer mejor haciendo memoria porque no lo recuerdo con precisión pero el estudio era muy interesante nosotros dijimos vamos a tomar una muestra de jóvenes preparados y con proyecto realmente dijimos jóvenes que tengan que tengan buena buena visión de su que tengan unos estudios no jóvenes que han fracasado en sus estudios jóvenes que tengan proyección que tengan que estén inmersos en algún proyecto social vinculado a ONG o lo que sea y que tengan un discurso de liderazgo y juntamos creo que fueron 120 de España y América Latina de distintos países y recopilamos todo lo que han escrito hablado dicho en sus redes artículos trabajos informes y los sometimos a varios criterios de análisis utilizando inteligencia artificial técnicas de procesamiento de lenguaje natural y algunas otras técnicas incluso más sofisticadas eso nos ha dado un perfil psicológico y una idea de que piensan que dicen que verbalizan los líderes del futuro que son porque digo yo que proyectan un futuro mejor son más hablan más del grupo que del individuo son más generosos más positivos en su manera de articular lo que quieren decir son más directos los líderes tradicionales pues son más su lenguaje es más complicado está lleno de matices hay más personalización y menos menos grupo o sea los jóvenes los líderes que hemos analizado nosotros hablan de nosotros no hablan de yo yo he hecho yo he dicho yo hago nosotros queremos pensamos creo que eso y otras muchas yo recomiendo futureleaders.com recomiendo dar un repaso al estudio obviamente es un es un corte así transversal en un grupo de población pero revela diferencias sustanciales con los líderes actuales entre los que a lo mejor me encuentro José Antonio Jake se ha convertido en la consultora de referencia de habla hispana pero hablando contigo uno percibe que todavía no habéis alcanzado vuestro techo entonces me gustaría que nos hablaras acerca de qué es el éxito para José Antonio Llorente y para Llorente y Cuenca bueno es o sea suscribo lo que dices a nosotros nos ha ido muy bien y hemos tenido mucho éxito pero queremos pensar que estamos a mitad de camino es decir tamaño bueno es que se puede ser mucho más grande países pues puedes estar en más sitios disciplinas que ofrecer a los clientes pues es que puedes ofrecer muchas más claro yo creo que es muy importante pensar que te queda que te queda mucho por por hacer o sea creo que los retos definen los los proyectos el nuestro es un reto de excelencia hacerlo bien bueno hacerlo bien no basta hacerlo muy bien hacerlo lo mejor posible es un ejercicio que cambia cada día porque cada día has aprendido algo y lo puedes volver a hacer yo creo que las personas los profesionales si somos si somos exigentes pues nos gusta aprender no sé no tengo duda de que me queda muchísimo por aprender a mí y a mis colegas lo mismo de que no somos los únicos que sabemos algo ni mucho menos los que sabemos todo y por eso queremos encontrar nuevos profesionales a veces gente joven con mucho potencial pero a veces profesionales con mucha experiencia que incorporamos a la firma para sumar más antes ya mencionabas el caso de Apache digital bueno pues hemos integrado una compañía de marketing digital súper especialista en 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 performance en marketing digital que fundaron tres es Google y que nosotros pensamos que juntos pues podemos ser mejores y ellos piensan lo mismo ¿no? entonces eso es exponencial ¿cuándo se acaba? bueno realmente no debería acabarse ¿no? que no sé qué se siente cuando pero no debe ser por un lado es satisfacción pero dices bueno y el día después ¿no? les pasa a los a los deportistas de élite ¿no? y a los grandes equipos ganan ganan mucho y y luego al día siguiente tienen que ir otra vez a entrenarse ¿no? y el entrenamiento es sacrificio es esfuerzo es no es agradable es agradable superarlo ¿no? pero otras dos horas de gimnasio pero si acabo de ganar la Champions ¿esto de qué va? ¿no? yo creo que eso no hay que perderlo e intentamos no perderlo ¿no? pero no somos perfectos José Antonio volviendo al debate sobre la comunicación y sobre todo volviendo también al sitio donde estamos se suele decir que la comunicación corporativa y las relaciones públicas son el lado oscuro del periodismo y de la comunicación ¿qué le diría a un joven estudiante que piense eso? bueno que no además vivimos en un mundo tan transparente tan transparente tan abierto tan interconectado yo creo que la comunicación hoy en día es una de las esencias de nuestra sociedad ¿no? tener tu tu cuenta de Twitter o de Instagram lo que pones ahí es 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 comunicar las compañías no dejan de ser más que ciudadanos en la sociedad las instituciones los gobiernos los gobernantes los gobernados formamos parte de una comunidad que está interactuando permanentemente esa conversación de la sociedad que eso sí es un es una aportación de las nuevas tecnologías hoy en día es decisiva para para las grandes decisiones que nos afectan y perdón por la redundancia ¿no? en el mundo de antes ¿cómo se conformaba la opinión pública era principalmente o exclusivamente a través de los medios de comunicación? ¿cómo se conforma la opinión pública hoy en día es distinto y la opinión pública sigue siendo tan decisiva como lo fue siempre ¿no? la gente cambia los gobiernos hace las revoluciones instaura los regímenes durante mucho tiempo ¿no? es esa fuerza que tienen los individuos organizados y es esa fuerza que hoy en día se manifiesta en la conversación esa conversación hay que saber leerla escucharla analizarla yo cuando hoy cuando me encuentro con personas relevantes hoy en día que dicen yo Twitter no creo en Twitter no tengo Twitter y no eso es un nido de odio y además no soy capaz de lo que yo pienso no cabe en un Twitter pues me doy cuenta de que hablo con gente que vive en un tiempo que se fue que no sé si es el del siglo XX pero pero a lo mejor es anterior ¿no? y en el mundo de hoy hay que estar en lo que hay que jugar el partido el partido hoy se llama mundo digital redes sociales opinar compartir ese es el mundo de hoy y el que quiera vivir en el mundo del siglo XX creo que tiene muy poco que hacer y en estos momentos de precariedad laboral con un 40% de tasa de desempleo juvenil ¿qué consejos hay que darles a los alumnos de esta facultad? ¿qué se busca los futuros comunicadores? bueno yo a los alumnos de la facultad que les digo o sea que claro el mundo está difícil pero no imposible y que siempre hay una oportunidad desde luego las primeras para los mejores y luego vas bajando en la en la escala entonces creo que los alumnos que están aquí deberían tratar de ser el mejor o la mejor o están entre los mejores creo que a la universidad hay que venir a esforzarse a trabajar a aprender a llevarse algo no a pasar el tiempo y tachar los días ya me queda solo tres meses ¿qué me llevo? ¿qué hago? la universidad es también el contexto competitivo de la vida ¿no? es decir eres el el más espabilado o la más espabilada de la clase consigo reunir al grupo el trabajo en el que yo estoy es el que va bien el trabajo en el que yo estoy no va nada bien eso es un es un indicador de la vida ¿no? y luego hay que salir de aquí y perseguir un sueño una ambición un trabajo no hay que desanimarse está difícil probablemente yo cuando estaba aquí hacía prácticas compatibilicé prácticas en F y en la COE era más fácil hacerlo pero tenía compañeros que no que no lo hacían yo iba por la mañana iba a la COE por la tarde venía a la facultad y por la noche iba a la a la agencia F bueno no hace falta hacer eso se pueden hacer otras cosas pero ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer en tu vida? bueno pues hazlo organízate muévete yo es que quería ser periodista quería conocer el mundo de la comunicación bueno pues me organicé para hacerlo ¿no? entonces al salir de aquí hay hay un un terreno difícil para para el empleo ¿no? pero insisto hay que a qué te quieres dedicar y que tienes LinkedIn y de qué escribes en LinkedIn y y que has organizado has hecho una revista del tema ese que interesa has organizado un foro con tus amigos o sea ¿cómo visualizas que tú no solo tienes un interés sino que tienes una capacidad de movilizar y moverte y conseguir las cosas yo creo que eso los empleadores es fundamental que lo vean ¿no? buscamos gente inteligente con ganas que quiera hacer cosas y luego yo diría también creo que los jóvenes que salís de la facultad tenéis que exigir un mínimo de condiciones para poder empezar a trabajar entonces prácticas gratis pues yo no haría prácticas gratis ¿no? ¿por qué? porque tiene que haber unos mínimos prácticas indefinidas pues yo no haría ni aceptaría prácticas indefinidas yo diría bueno ¿cuál es mi periodo de formación? pues lo acepto ¿qué gratificación tengo? luego acepto que a lo mejor la empresa no me contrata pero el periodo de prácticas no puede ser eterno y luego hay montones de oportunidades de emprendimiento a diferencia de lo que creo que sucedía antes donde tú necesitabas inevitablemente conectar con un proyecto empleador una empresa hoy en día te puedes hacer tu empresa lo hace lo hace gente que que conecta taxis y bueno ¿y por qué no lo pueden hacer los comunicadores? claro que lo pueden hacer ¿cómo se hace? bueno pues se supone que lleváis cuatro o cinco años en una facultad estudiando y viendo pero el movimiento se demuestra andando o sea yo creo que tenéis que exigir bases sólidas para desarrollar la actividad tenéis que tener ganas por aprender pero tenéis que tener energía para transformar un entorno que no es que no es fácil y tenéis siempre la capacidad de emprender yo me encuentro cada día con montones de gente joven emprendedora en el ámbito de la comunicación que ha hecho proyectos que son verdaderamente admirables y creo que de esos hay muchos y no tengo capacidad para conocerlos todos y para terminar podrías decirnos qué legado te gustaría dejar en la industria en la industria de la comunicación bueno o sea yo creo que el legado ya permitirme la inmodestia de decir que más menos ya lo he dejado o sea yo creo que para mí el mi legado es haber hecho una compañía en la que muchos profesionales han podido desarrollar su sueño profesional que además ha servido para montones de clientes instituciones pero esa comunidad profesional que se ha hecho muy grande yo creo que y esa visión del papel de la comunicación creo que forma parte de lo que yo modestamente he podido contribuir espero seguir haciéndolo y que sea un poco más grande pero bueno me habría quedado satisfecho también con lo que llevamos hasta ahora gracias